¡Mirá la que te la devuelvo de cabeza! ¡Esa! Apoyo todas las ideas liberales y económicas de Javier Miller. Le ha abierto la cabeza a mucha gente, a muchos jóvenes. Nos hizo replantearnos las cosas. ¡Vamos a la libertad! ¡Viva la libertad! Porque creo que es la única alternativa que tiene el país. Así sé que es el único que va a hacer la diferencia. Vamos por nuestro propio Mundial. Ya festejamos campeones de Argentina. Ahora la Argentina va a ser campeón. Es lo que se merece. Ya estamos cansados de la cosa vieja. Así que vamos para adelante con Javier. Porque yo creo que vamos a ser el país, para los que estén jóvenes, para todos y para mí a ser el mejor presidente. Tengo muchas feiras. ¡Vamos a Javier! 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 ¡Vamos a Javier!